¡Madre mía! Chicos y chicas, esto hay que se me sale el corazón del pecho. Llevaba meses esperando este momento, desde que nos dimos cuenta de que entre Flavio y Samantha estaban ocurriendo cosas dentro de la Academia de Operación Triunfo 2020. Samantha y Flavio acaban de confirmar su relación por fin, de una vez por todas. Lo acaban de hacer de manera pública. Han aprovechado justo el momento en el que ya se ha acabado toda la unión con Operación Triunfo 2020, porque ya se ha acabado el concierto, ya se acabó la Academia hace ya bastante tiempo. Han aprovechado este momento para hablar alto y claro, para decir lo que sienten. Samantha ha confesado que está con Flavio. Lo ha hecho con este mensaje diciendo quédate con alguien que te mire así. Yo lo hice. Y Flavio ha apoyado este comentario diciendo así es esto, se produce justo, como os digo, después del concierto de Operación Triunfo 2020, en el que nos regalaron unas miradas. Parecía que se iban a comer la boca cantando Call Me Maybe, jugaron con nosotros y al final no hicieron nada, pero el hecho de que jugasen ya era bastante, bastante, bastante aclaratorio. Pues, chicos y chicas, este mensaje, este tuit que ha publicado Samantha, para mí ya es la confirmación oficial. Me alegra mucho ver que después de Operación Triunfo hay vida, hay vida y hay posibilidad de que haya una pareja que no sufra la maldición de Ote. ¡Ay, qué bonito, chicos y chicas! Por cierto, durante el concierto de Operación Triunfo 2020 ocurrieron otros muchos salseos que os voy a dejar aquí. Eva y Hugo, ¿qué hicieron? Y atención, Anajo y Cepeda. Y por otro lado, también os dejo otro vídeo aquí linkado que es referido a una polémica que ha ocurrido hace escasas horas en la que se ha difundido un vídeo, un supuesto vídeo, de Alfred desnudo. ¿Es un fake? ¿Es real? Analizamos esa polémica en ese vídeo. Dadle a like si os gustó este vídeo y suscribiros para más salseo.